El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. Yo no sé si fue el amor, a qué cosa lo atribuó, te dejé partir sintiendo tanto amor. La valencia tan solo un pensador de tanto amor. Yo no sé si no es contigo. Yo no sé si no es contigo. Yo no sé, no sé ni quién son. El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. Yo no sé si no es contigo. 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 Yo no sé si no es contigo.